Datos curiosos sobre el creador de las sombrías aventuras de Billy y Mandy. Maxwell Abdoms estudió animación en la Universidad de Arte de Pensilvania, donde se graduó en 1994. Comenzó su carrera en la animación trabajando en la comiquita en el laboratorio de Dexter a finales de los 90. Luego de eso se le dio vida formalmente a Billy y Mandy, por ahí en los 2000.